Tengo muchas ganas de saludarla a ella, Carolina Pagano, referente y responsable del área de sustentabilidad, nada más y nada menos que de Scania. Señora, ¿cómo le va, Sara y Tomásola Saluda en Tercer Tiempo? Hola, Sara, un gusto saludarte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te hablo en tercera persona como el Diego, ¿viste? Claro, sí, no, está perfecto. Bueno, Carolina, es una compañía que aprecio, una compañía que conozco hace bastante, interesante y me pareció sumamente interesante y me encantaría porque, bueno, presentaron un reporte, los reportes hay veces que son un poco duros para poder ser humanizado y que la mayor cantidad de gente lo conozca. Por eso a mí me parece que hay como dos tópicos que me gustaría abordar con ustedes. Uno es el tema de la inclusión y la diversidad, me parece sumamente interesante. Y otro, el gran compromiso que ya hemos hecho nota con el tema, obviamente, ambiental. Vamos, arrancamos por el primero, ¿qué te parece? Bien, bárbaro, Sara. Bueno, primero, sí, como decías, lanzamos nuestro cuarto reporte de sustentabilidad y, como vos decís, a veces puede parecer un poco pesado, la lectura y demás, por el largo y por toda la información que tiene, pero a mí me gusta mucho ver el reporte como una fuente, no solo material de consulta, sino una fuente de inspiración y de contagio también entre organizaciones y personas que puedan acceder a él. Así que eso me parece que es lo más lindo, creo, que tiene el reporte. En cuanto al tema, por ahí, más de diversidad o de género, que también nombraba, hay uno de los grandes destacados que nosotros tenemos de trabajo con la comunidad y en esto de achicar un poco la brecha de género en una industria tan masculinizada como la nuestra, es el programa Conductoras, que es un programa de muy alto impacto que se lanzó en el 2019, muy incorporado a nuestro ADN y en todo lo que tenemos expertise, ¿no? Porque es justamente trabajar con mujeres conductoras en formación, sabiendo que menos del 1% de las licencias profesionales está en manos de mujeres, entonces, como digo, en el 2019 lanzamos este programa, ahora estamos transcurriendo la sexta edición, por año se forman y egresan 12 mujeres, con lo cual ya hicimos 5 ediciones, tenemos 60 mujeres egresadas y de las cuales un 77% ya consiguieron un empleo formal relacionado con esto, lo cual no es poco, al contrario, y creo que lo lindo también, más allá del impacto que tienen estas mujeres son las que están como más directamente impactadas es en sus espacios, en sus entornos, en sus familias, en sus comunidades, ¿no? Este efecto como multiplicador. Sí, y sobre todo, perdón Carolina, te escuchaba atentamente, pero además cada vez que he ido a los eventos en donde acompaña todo lo que es el proceso de una mujer que, volviendo al tema de género, ¿no? Una mujer que maneja un camión, subirse el camión y todo eso, hay como un, un, casi te diría una emocionalidad residual en las familias, porque lo he visto, que es un, nada, es muy power ver a una mujer manejando, no sé si es un sesgo mío, pero es power, ¿no? Inclusive cuando escuchás las historias, muchas cuentan que por ahí vienen de familias, conductores, que los padres o los abuelos eran conductores de camiones y que siempre lo veían de chiquitas, pero no era algo como accesible, como que no era un espacio habitual para la mujer, y es sincero, ¿no? Entonces como que ni siquiera lo veían como una posibilidad, y poder acceder a eso, poder trabajar de eso, cuando son trabajos, muy buenos trabajos, con buenos salarios y demás, la verdad que es súper interesante el impacto que tiene eso. Sí, 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 tiene un efecto residual. Carolina, estamos hablando con Karina Pagano, responsable de sustentabilidad de la compañía Scania, y por el otro lado, también, siguiendo con el tema de diversidad y género, puertas adentro, también vienen escalando y poniendo la lupa ahí, ¿no? Sí, también, nosotros, a ver, por un lado tenemos un comité de diversidad e inclusión que se formó hace unos cuatro años, que viene trabajando, además del comité de sustentabilidad que tenemos y que trabaja en distintos ejes, y después es como una mirada también que tenemos transversal, ¿no? Más allá de ese comité y en temas puntuales que se trabajan, tiene que ver con poner el foco también en el programa, por ejemplo, Técnicos del Futuro, también en poder incorporar cada vez más mujeres, o incorporación de personas con discapacidad en nuestra fuerza laboral, o inclusive en toda la cadena de valor poder, tuvimos un lanzamiento muy importante de Super hace unos meses, y dentro de lo que era el servicio de catering, por ejemplo, contratamos también de una ONG con la que nos estamos aliando, que son personas con discapacidad que tomaron talleres de cocina y que trabajaron como mozos en ese evento, entonces la idea es como ir haciéndolo cada vez más transversal, ¿no? A la interna, como vos decías, pero también en toda la cadena de valor. Eso creo que es lo que le va a unir cada vez más fuerza, más valor y más significado, más relevancia, ¿no? Vos sabés que en un ratito vamos a hacer una nota que tiene que ver con el primer restaurante, no sé si lo conocés, todas personas neurodivergentes trabajan, es a la mesa, y mirando un poco e investigando bastante este nuevo concepto del desarrollo próximo, es decir, no mirar desde la soberbia de la persona que dice, bueno, yo incluyo, sino entender qué es lo que pasa con el desarrollo del otro y mirar desde ahí, desde la persona con discapacidad. Y en un ratito vamos a hablar con el restaurante, quien pensó este proyecto, que es el médico Pollack, a la mesa. Así que te escuchaba recién. Súper, son todas personas neurodivergentes o neuroatípicas y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con el desarrollo del otro, no pensado desde mí, sino pensándolo desde el otro. Y me parece que hemos hablado y tu metier, tu manera de pensar tiene que ver con esto, a ver, cómo desarrollo desde el otro lugar, no desde mi lugar. Por eso es trazable y por eso tiene que ver con la cadena de valor, que está en todos los lugares, ¿no? Exacto. En proveedores, en concesionarios, adentro de la compañía, afuera. Y ahora vayamos y toquemos un poco el tema de medioambiental, que también Escaña viene trabajando hace bastante. Sí, sí, totalmente. Nosotros ahí, bueno, como estrategia, se diría, global, primero, regional y local, tenemos objetivos muy fuertes en cuanto a la reducción de las emisiones, que se establecieron con estos objetivos basados en la ciencia, con esta iniciativa, y tenemos ahí, digamos, tres objetivos como más importantes. Uno tiene que ver con el funcionamiento de las plantas industriales que tenemos nosotros, todos funcionando con energías renovables, que eso ya se cumplió. Después tenemos un segundo objetivo que tiene que ver con la reducción de nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en un 50%, tomando como base el 2015 y mirando al 2025. Y en eso estamos trabajando muy fuertemente. Tenemos, bueno, acá en Argentina, nuestra planta industrial, el centro de distribución y la mitad de nuestros puntos de servicio funcionan con energías renovables, un acuerdo con un parque eólico en Córdoba. Esto representa prácticamente el 97% del total de la energía consumida en nuestras operaciones. Y estamos, ya, seguimos trabajando mucho como para poder todavía subir más ese valor y llegar al 100% con proyectos de paneles solares, con temas de bonos. Bueno, estamos evaluando distintas alternativas. Y alianzas también, ¿no? Y alianzas también con otras compañías que, la última, se la dijo usted para que lo cuente, que me pareció sumamente importante también. ¿A qué te refería, Sara, perdón? ¿Al tercer objetivo? No, 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 no. La última alianza que hicieron para profundizar todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental y la movilidad, ¿sí? Eléctrica y todas estas cuestiones que profundizan también el impacto ambiental de la compañía. Bueno, por eso yo iba a mencionar que, por ahí, el tercer objetivo, que es este, que estamos trabajando muy fuerte, porque es lo de alcance 3, que tiene que ver con nuestros vehículos en uso, ¿no?, ya vendidos a los clientes. Y que, al ser, en nuestra industria, eso tiene un impacto muy alto, prácticamente más del 95% de nuestras emisiones totales provienen de ahí. Entonces, estamos trabajando en alianzas muy, estamos trabajando muchísimo en temas de desarrollo de biometano para poder utilizarlo como combustible alternativo con medidas a que el año que viene suceda en nuestros camiones. Y ahí, sí, el tema de alianza es fundamental porque requiere de la participación de muchos actores distintos, donde cada uno aporta su expertise y hace parte de esto, que es un, la verdad, que es un proyecto muy grande, de una gran envergadura. Y esto tiene que ver con este tercer objetivo que yo mencionaba, que es la reducción de un 20% en las emisiones de alcance 3, también al 2025. Entonces, este es como si bien tenemos otras iniciativas. Esto del biometano es donde estamos haciendo mucho poco. ¿Puedes explicar brevemente para la gente que nos está escuchando qué es biometano? Sí, el biometano es el biogás, es decir, son los residuos orgánicos mediante los cuales se genera este biogás y después, mediante un proceso que se llama de upgrading, o sea, mejorar la calidad de ese biogás para llegar al biometano. Y ese biometano, en los camiones que nosotros hoy tenemos fabricados y comercializados que funcionan a gas, el mismo camión que funciona a GNC puede funcionar a biometano. O sea, es exactamente la misma tecnología. Con lo cual nosotros, cuando hablamos tanto de los vehículos a gas, de esta línea Green Efficiency que tenemos, hacemos mucho hincapié en eso porque lo vemos como generar una masa crítica de esos vehículos como para luego poder ingresar con fuerza con el biometano. Carolina Pagano, responsable del área de sustentabilidad de Scania, compañía que aprecio y que la verdad que cuando se le hacen observaciones rápidamente levantan esa alerta y se ponen en marcha. Y la verdad que es sumamente interesante, con mucha innovación logra resultados impactantes. Pero me gustaría que usted cierre la nota, como a usted le parezca, y agradeciéndole el tiempo. Bueno, Sara, la verdad que es un placer poder estar acá compartiendo este espacio. Creo que estamos trabajando mucho y muy fuerte en distintos temas, tanto sociales como ambientales. Hay todavía mucha oportunidad de mejora y de desarrollo y de espacio. Y estamos también, como decía antes, con también la importancia que tiene la alianza, no solo con organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y otras empresas de generar sinergia y de poder lograr que todos los proyectos que desarrollamos tanto nosotros como otras empresas, poder lograr que tengan el mayor impacto posible en el ambiente y en la sociedad, ¿no? Que es lo que más nos importa. Y sé que así lo hacen. Señora, muchísimas gracias por estar hoy en este día de mucha lluvia. ¿Dónde está usted? Porque acá me dicen en la radio que la ciudad está terrible. Bueno, yo traje paraguas. Sí, está brava la ciudad. ¿Llueve mucho ahí? Sí, está lloviendo bastante. Bueno, bueno. Póngase al abrigo de algún techo. O si ya me imagino que está. Bueno. Gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Ahí hablábamos con Carolina Pagano, desde el área de sustentabilidad de Scania. Una compañía que realmente es sumamente, pero realmente de mucha innovación, eso de sentir que la marca tiene ese nombre tan fuerte y de tanto impacto en los argentinos, hasta inclusive ese meme, ¿no? Me llevo una Scania arriba, me voy con una Scania, tiene que ver con eso. Tenía muchas ganas de hablar con ellos. Gracias.